Aquí desde Aedo Tomando un mate Porque encima en el canal hay mucha gente de Latinoamérica De España también Y el mate les debe causar como cierta ¿Qué carajo toman? ¿Qué es eso? Porque ese... Yo te aviso una cosa Esto va a ir por carriles totalmente diferentes A las notas de la Rock and Pop Porque va por carriles totalmente diferentes Mejor así Por eso mismo Así que es muy probable que hablemos del mate 20 minutos Así sin ningún tipo de sentido Porque en realidad Si vos te pones a pensar Imagínate vos ves a alguien en Colombia ¿No? Y en Colombia no sé Un tipo no sé Le da dos manijas Le da una manija a una caja Y chupa de adentro ¿Viste? Y se le pasa algo Te va a decir ¿Qué? ¿Qué onda con esto? Porque además es poco higiénico Para el que lo ve de afuera Totalmente Si vos sos nórdico Es como... ¿No? Sí, ¿no? Por eso se hace Se los das Se los das ¿Viste? Ver la cara Ver qué hacen Si lo descubren ¿No? Había que ver Si lo descubren ellos mismos Por instinto Cómo funciona Cómo se usa Cómo funciona Obviamente, bueno Hay que darle con agua caliente Para que también Si la de esto es solo Obviamente es tramposo ¿No? Sí O tereré Pero en mi caso Bueno, en mi caso Yo empecé a tomar mate de grande La verdad que Me hará 10 años Tengo 51 Un poquito más 15 años Y soy Como Consumidor del mate social Estamos acá con Arsi Charlando hace un rato Antes de la entrevista Y Están unos mates Entonces entre la charla Tomo mate No soy una persona Que me pongo yo solo A tomar Mi mate Como hacen todos O como una bebida Dicen que uno Crece Uno entra en la adultez En realidad Digamos Uno empieza A tener alma Según dice La leyenda gaucha Perdón ¿Me vas a sacar el anillito? Ahora contamos la historia El anillito El día que toma mate solo ¿No escuchaste nunca eso? El día que vos Llegás a tu casa Y así Pero ponés la pava Y te sentás mirando La nada A tomar mate Es cuando El alma Del argentino Ahí vuelve A digamos Ahí retoma Pero el mate Es una vida social Sin duda Claro Yo siempre lo vi así Es como la excusa Para bueno Sentarse A charlar O mientras laburás O cuando estudiás O en el momento A veces Hasta de sobremesa Porque es muy loco A veces terminás de comer Y ya los 15 minutos Media hora Como mucho Ya sale un matecito Y como Además con calor Cosa que es totalmente ilógica En Argentina Sí En Paraguay Que creo que es un poco También de donde viene Sí O donde Originalmente Empezó A tener más Yo tuve una mala experiencia Mirá Te voy a contar dos malas experiencias Que esto no tiene nada que ver ¿Viste? Decir ¿Por qué está con El Corva El querido Corva Y se pone a contar experiencias Porque esto no es un reportaje Esto es una charla Fui a Paraguay una vez A hacer una cosa de computación Y me dieron Tereré La primera vez que tomaba Y tuve una urgencia Porque el Tereré No a todos los cae bien No Decir que el hotel Estaba a dos cuadras Bien O sea ¿Viste cuando decís Dos cuadras Era el radio? El radio Es que yo creo que La urbe La ciudad Ya está diseñada Debe estar diseñada Deben calcular Cuando hace el edificio Che El baño en el hall ¿Viste? El baño de invitados El servicio Tiene que estar al toque Porque El radio Alcance El Tereré Es el mate Con agua fría Para los que no saben Con juguito de naranja Con jugo de naranja Entonces Algunos que no estamos acostumbrados Es como una mezcla explosiva Mate Yero a mate Y jugo de naranja Junto Y otra cosa No es mi caso Gracias a Dios Tengo un buen estómago Otra cosa Me ha pasado Es estar caminando hace poquito En mi visita a España Y tenía Tenía Problemas Porque no tenía Ni perro Ni mate Y esas dos cosas Me generan Abstinencia Severa Entonces había una chica En una plaza Con un mate Leyendo un libro Y me acerqué Y le dije Uy Que bueno Un mate Con la esperanza Oculta De que me dijera ¿Querés uno? Y me miró Y me dijo ¿Qué? Y Y me sentí Me sentí muy mal Me sentí muy mal Porque yo esperaba El milagro Que te dijera Que eres uno Pero me parece que era Porque hay mucha gente Que está tomando mate Que no es de No es digamos De Latinoamérica Es raro Bueno he visto He visto Hasta Hay una actriz Que ahora Perdón mi ignorancia Yo Si si Hay una Hay una actriz Esta de superhéroes No sé si es la de Marvel O de DC No sé De estas películas No sé si es de Avenger Una morenita Que toma Que toma mate Que está No sé cuál es su personaje Pero prometo Que después La pase Que toma mate Un superhéroe Que toma un mate Y sale volando Diógenes y linchera Diógenes y linchera Pero no sale volando Es superhéroe Pero no sale volando Es un buen Un viejo historieta De uno de los diarios Más populares De la Argentina Eran Un linchera Con su perro Diógenes y linchera Esa No me parece Pato Luzú No tenemos No tenemos Pues ya sabemos Que lo tenemos que hacer Pero bueno Estamos Conquistando el mundo Con nuestra cultura De a poco Con el dulce y leche Con el mate Con Messi Y la copa Y ahora También tenemos La hinchada Tenemos un tipo Con el tula Tenemos el tula Con el bombo Pero más allá De esta De esta discreción Digamos Estábamos hablando Hace un rato De Lo que pasa ¿No? Lo que pasa con la música Hoy Lo que pasa En general Digamos No con ustedes No como No con Arde Que están Lo que me llama la atención De ustedes Es que Hay una superación Constante O sea Están lejos Del conformismo Y siempre Transitan Caminos Que son Peligrosos Y siempre Con el mismo éxito Digamos O sea Con la misma Eficiencia Son tipos Muy detallistas Y que se meten En terrenos complejos Y lo pueden sortear Con bastante orgura O sea Somos distintos Somos distintos Cada músico Somos cuatro Ahora en Arde La Sangre Pero bueno Con Terry Y Hernán Langer Venimos ya Veinte años Tocando junto Anteriormente En Carajo Y yo lo vi Bueno Lo vi Prácticamente Nacer Crecer De venir Con su Parker Así Y una Pedalerita No sé En una marca Digitecho No sé Que era un Multiefecto Que ahí tenía todo Un adelantado Porque antes de tener equipo Él ya tenía Se amplificaba Con su pedal Pedalerita Con el Pre Y los efectos Incluidos Vi crecer Y vi Como realmente Aprendió Y hoy en día Creo que es uno De los De los músicos Más completos En cuanto a A interpretación A Y a A la parte Profesional Y técnica En cuanto al sonido Pero Quizás en mi caso Yo soy bastante Cortito En ese sentido Fui bastante Autodidacta Toda mi vida Entonces Yo tengo siempre Como esa sensación De Que hay algo Que me falta De ir por lo que me falta Entonces Quizás Nos terminamos Encontrando En el mismo lugar Con Terry Conmigo Con el Tano El Tano Fagel Que es el productor Que graba Mezcla Hasta masteriza Ahora Porque ha masterizado Nuestro último EP Entonces digo Que todos nos encontramos Por distintas Causas En el mismo lugar Esta cosa Quizás que vos mencionaste Medio inconformista Pero bueno En el buen sentido De la palabra De tratar siempre De ir por más De querer más De mejorar Lo lindo En la música Es que Es algo Que no Que no termina Nunca Es como una Academia constante Es como un estudio Constante Que en la música Siempre hay algo nuevo Por descubrir Algo nuevo Para aprender Y también Yo en otra nota Hace un tiempo No me acuerdo Con quien Hablaba en Joda Que digo Es el único lugar Donde podés Robarle al otro Sin ser acusado Los músicos Somos buenos Ladrones Porque robamos Shader Robamos Melodía Robamos Tips Y también Robamos data ¿No? Porque vemos Ah Mirá como hace esto Fulanito Mirá como amplifica O como usa Su cadena De pedales O como Graba Que Jay te usa Para grabar Entonces uno va aprendiendo Como robándole Un poco al otro Eso te quería decir Es No son ustedes Es en general Me parece que La información técnica O sea Hoy el músico Dejó de ser el tipo Que solamente conocía Las notas musicales Si hace rato Y hoy tiene De hecho Perdón El paréntesis De hecho Hay músicos que No saben Las notas musicales Y llenan estadios Está bien Pero en el caso Por ejemplo De Terry Es un tipo Que tiene una formación Clásica ¿No? En cuanto a La formal Pero Es un tipo Altamente tecnológico Sí Entonces es un tipo Que está Siempre Bueno el Tano también O sea Yo los veo Están siempre viendo Qué conectan Con qué Qué cambian Qué no ¿No? O sea El Tano está en el medio De los dos Está entre Terry Y yo Claro El Tano está en el medio Porque tiene su lado Hippie Y su lado Super nerd Entonces Está bueno Y convivimos Los tres Bueno y Nachito En la bata también Pero Nachito Al ser la bata Totalmente acústico Él es más Tracción O sea Que se siente Y le pega Le pones una banqueta Y le hace sonar Tiene ese don Que lo lleva con él A cualquier lado Puede prescindir A veces De su propio instrumento Y ser un gran músico Pero hoy eso De ponerle Mirar Estar en el escenario Y mirarle El setup Al otro ¿No? Decirle Mirá como rutea Porque hoy ya no es más El pedal que usa Es mirá como rutea Mirá como configura Mirá como ¿No? Como gira Como ¿No? Bueno Yo en lo personal Aprendí de eso Tuve la suerte De haber empezado Mi carrera profesional Con Animal En el año 92 Y grabar mi primer disco En un viejo estudio Que no sé si todavía existe Que se llama El Zoológico Este En el barrio Caballito Con Mario Altamirano Como técnico Ingeniero Mezclador Y también fue como Nuestro productor artístico Sin saberlo Hoy a la distancia Y la verdad que Desde ese día Me di cuenta De lo importante Que es para el músico Estar Aprendiendo Constantemente Y estar también Al servicio A la orden De ese productor ¿No? O de quien cumpla La función En ese momento De productor artístico De ingeniero ¿No? Porque es un laburo En equipo Vos tenés No son un lego En la parte técnica Sabés Qué se conecta Con qué Cómo se graba Que se Microfonea O sea Estás metido Sí, sí Por eso Fui aprendiendo Disco a disco Y bueno Y yo soy muy Muy cercano A los roadies A nuestro técnico De PA De vivo Porque necesito Saber Digo Che Cómo te llega El bajo Te llega bien Qué tocas vos Qué le haces Al bajo Del otro lado Viste Porque mi cosa Es como tratar De dejame Que yo te ayudo O sea Qué haces Le subí lo grave Le bajás los agudos Dejame que Lo hago yo Y te doy algo Ya más Correcto Como para que vos Tengas que tocar menos Y resolver Siempre fui como Un poco Obsesivo En ese sentido De De preocuparme Que estoy yo Ofreciéndole Ser músico hoy Es una formación Integral O sea No es Componer Ver la banda completa Ver la parte técnica Ver cómo sonaste Ver tu equipamiento Ver cómo se conecta A tu equipamiento Ese pequeño interrogante Que tuve yo Que lo sigo teniendo siempre Me lleva A conocer Y a entender Como el ABC De De la parte técnica ¿No? Que vos te referís ¿No? Ya entender algo Tan sencillo Lo primero Es tu instrumento O sea Vos te colgás Tu instrumento Bajista Ok Tocás con los dedos Tocás con la púa Tocás es la Bueno Ahí ya hay un mundo ¿No? Si tocás con los dedos Es una cosa Si tocás con la púa Es otra Y eso lleva Y eso lleva a ¿Qué cuerdas Le vas a poner? ¿Qué micrófono Le vas a poner El instrumento? Activo Pasivo ¿Qué madera tiene? ¿Y cuál es el límite? ¿Hasta dónde hay que perderse en eso? Porque no te parece Que muchas veces Yo lo veo en algunos foros Son músicos que están Preparando el auto Y nunca corren Ajá Claro ¿No? O sea En el caso de ustedes Se justifica Porque vos tenés Un partido que juega Todos los fines de semana Claro Entonces Es como decir Bueno Los botines tienen que estar bien ¿Por qué? Porque yo tengo un partido el domingo Pero mucha gente Se pierde en preparar los botines ¿O no? Claro Claro Bueno Claro Es increíble Lo importante ahí De esta pregunta Yo tocaba En mi habitación Yo tuve en mi primera formación En mi cuarto En mi habitación En mi casa paterna En Villa Crespo Ponía los cassettes De Iron Maiden De Led Zeppelin Y aprendí a tocar Siguiendo Tratando de tocar Eso era solamente musical ¿No? Después cuando Empecé con Animal Mi primer banda profesional A tocar Ahí empezó la necesidad De encontrar un sonido De una De resolver ¿No? De resolver A ver Vamos a tocar en vivo ¿Y qué se hace? ¿Cómo se hace? ¿Qué se toca? ¿Cómo se amplifica? ¿Cómo mi sonido Llega al otro lado Alpeando? Entonces Ahí empieza un poco Esta búsqueda De darme cuenta Que Si yo tenía algo claro En la cabeza Que era lo que quería lograr En cuanto al sonido ¿No? También Escuchando a veces Tus bajistas favoritos Tratando de imitarlo De robarle un poquito El audio Empecé a entender De que digo Claro Si toco con los dedos Nunca voy a poder Lograr ese sonido De X bajista Que toca con púa Entonces Hice mi intento O sea Estuve muchos años Tocando con los dedos Tratando de imitar El sonido de la púa ¿No? Hasta que llegué Hasta un límite ¿Viste? Probé con bajos activos Probé con La ecualización extrema Subiendo Los medios agudos Y esas cosas Tratando ¿No? De que el instrumento Se banque También En mi manera Así bruta De tocar Las afinaciones graves Entonces Llegó un momento Que estaba limitado Entonces No me quedó otra Que aprender a tocar con púa Y yo fui algo Que lo logré hacer Ya muy de grande Porque De haber tocado Toda la vida con dedos No fue fácil para mí Aprender a tocar con púa Me sentía como que Recién estaba tocando Por primera vez Y ahora Es todo un logro para mí Dominar Las dos técnicas Poder tocar con púa Bien Decentemente Y poder tocar Con los dedos Decentemente ¿Alguna vez lo escuché A Warren Haynes Guitarrista De Bob Mule Y los Almanbrad Decir que Él Lo que había decidido Era Aprender a tocar slide ¿No? Por la influencia De Duan Alman Entonces el tipo dijo Bueno Me voy a ir A una cabaña Y voy a pasarme Todo el verano Dándole Y yo voy a salir De esa cabaña Sabiendo tocar slide Que bueno Entonces el tipo Salió De ahí Entonces se encontró Con una de esas Tocando slide Y le preguntaba Dice Ah bueno Qué raro que vos Usás slide Y no usás afinación abierta Y le dijo ¿Qué? ¿Había afinación abierta? Entonces Eran Lo que quizá Los chicos no entienden Los que por ahí ven esto Es que Había otra época En que era muy difícil Conseguir data Sí Totalmente Y a veces era Esfuerzos Hacia un lado Pensando que era el lado Que iba Y no era Viste Y eran Años perdidos ¿No? Qué buena anécdota Qué buena anécdota Sí A mí me pasó Eh Algo similar Con las afinaciones graves Viste De tener mi De tener mi Fender jazz bass De cuatro cuerdas Y querer No sé Dropear en la Viste Como que Me volví loco Volví loco A todos los luthiers Conocidos que tenía Hasta que me di cuenta Que tenía que Pasarme un bajo de cinco Claro Es tan simple como eso ¿No? Vos sabés que Para nosotros Los que estamos De este lado tecnológico Digamos El mundo del bajo Es totalmente diferente Al mundo de la guitarra O sea El guitarrista Tiene Un Tiene Un algoritmo De pensamiento Que no es El del guitarrista Te encontrás Con un animal Totalmente diferente Cuando olás Con un bajista Sus preocupaciones El perfil Lo que busca ¿No? O sea Hay una cuestión Como que cambia Todo Es como si fuera Otro instrumento Y Es lógico Es lógico Por la función O sea Me gustaría Capaz Que de la misma charla No irnos De Algo que mencionaste Antes ¿No? De esto De la necesidad ¿No? Que creo que El músico Se termina De formar O uno Ya se puede Considerar músico ¿No? Y sentirse músico Cuando entiende El lugar que ocupa Cuando entiende La función Que ocupa En determinado proyecto ¿No? Y creo que La ventaja De un buen músico Es poder ser versátil Poder estar abierto A Tocar en distintos formatos ¿No? Tener un proyecto solista Ser parte de una banda Tocar para otro Ser sesionista Lo que sea Entonces uno Tener todas las herramientas Necesarias Para poder cumplir ese rol Y servir ¿No? Estar al servicio De la canción Que al fin y al cabo Todo esto es por una Fucking canción ¿No? Quizás esa canción Termine siendo parte De un álbum O que sea Pero vayamos a lo directo Para que la gente No entienda Eso te iba a decir Es estar en función A una canción Es complicado La canción es un mundo Es complicado No meterte En lo tecnológico Sin perder El gran objetivo Que Ustedes no lo perdieron Ni con Carajo Ni con Erde Que es La canción Y el mensaje O sea Que es lo que querés decir Y la forma de decirlo Pero más allá de eso Estábamos hablando Hace un rato De un tema muy interesante Una banda No vamos a mencionar cuál Decíamos La importancia Del bajo Con esa banda ¿No? Decíamos Esto Y vos dijiste algo Que me quedó Dando vuelta Y me gustó Dijiste Dijiste Este tipo tal X No es reemplazable Como diciendo Podés cambiar El resto de las fichas Pero Si cambias esto Le estás tocando La médula a la banda Y después Y eso me quedé pensando Que pasa con muchos bajistas Eso Y uno da por sentado ¿No? Y sin embargo Hay miles de bandas En las cuales El bajista Es parte de la médula De la banda Una por ejemplo Es Led Zeppelin Que lindo John Paul Jones Entendés O sea Vos lo mirás A John Paul Jones Y decís Si este tipo Es importantísimo Es fundamental O sea Bueno Yo me enamoré Del instrumento Gracias a él O sea Antes de eso Venía escuchando Mucho ruido Viste Yo empecé Éramos skater Con mis amigos De mi barrio En el 86 87 Empecé a escuchar El punk El hardcore Todo Después Cuando agarré El instrumento Empecé a escuchar Estoy Harris Iron Maiden Escuchaba Metallica Todo Pero cuando Tomé mi primer clase De bajo Empecé Como a Ya meterme en serio Más en el mundo De la música Descubrí a John Paul Jones Yo ya escuchaba El De Zeppelin Pero no le había dado bola Al bajo Y Me enamoré Me enamoré Del instrumento Por Por lo completo Que es esta persona Por lo musical Que es Por la onda Que tiene Hay tipos Que son Y la emoción Yo creo que Son fundamentales Y están atrás De la cortina Te pongo otro caso En el primer Genesis Anthony Banks O sea Tony Banks Era el tecladista Y era el dueño O sea Podés cambiar Todo Menos a Banks Cosa que sucedió Digamos Y vos Si es este tipo Que tiene Cara de Tipo que te cobran En el banco Viste Cara de oficinista Está detrás del teclado Como si estuviera Detrás de un escritorio Con sellos ¿No? Cara seria Pasa por Por una autopista Paralela Al estrellato Digamos Y este tipo Decís Es John Paul Jones Es Esa ficha Que vos decís Uh Este tipo Es fundamental En lo que está pasando Viste O sea Es una Es una cuestión Yo creo que La momia Le gritaban a John Paul Jones En el cine Lara Cuando íbamos a ver La película Toda Toda fritada Una y otra Todos los fines de semana La íbamos a ver Y cuando aparecía El paradito tocando Grande momia Dale momia Move Televisión Bueno Esto merece una explicación Digamos En el Que cine era este Era el Lara Pero no había uno Había uno en el centro Que se daba siempre Este estaba acá Ya más del lado Creo de Rivadavia Más de ese lado Había uno en el centro En el centro Ahí está Puede ser La que se daba siempre La canción es la misma ¿No? Y todos No sé Eran todos Los viernes Se daba la canción Es la misma Viernes 12 de la noche La gente que la iba a ver Era casi siempre la misma Sí, sí Eramos 50 datos Eran 50 Que eran siempre los mismos Era como ir a un recital Claro, claro Era como ir a un recital Era Por eso Por eso hablábamos hace un rato Lo difícil que era conseguir data Ya la sabíamos de memoria Esa película Y Gusto La han pasado Igual la de Pink Floyd También Creo que la que vos hacías Es la de Pink Floyd Que estaba más en la valle Ahí que era un poco más Oscura Era un poquito más pesado En The Wall Sí, también se hacía Como un club de amigos Sí, era medio oscuro Y se pidieron Bueno Pero en The Wall Había una depresión Estaban ahí todos Tocando la guitarra En la cola En la puerta Y después entrábamos En The Wall Había una depresión Claro Tenía un poco con eso Y bueno Estaba todo re mal Era lógico Era parte del mensaje Como vos dijiste Que lo importante De la música Y el mensaje Los que escuchan No es profesional Ustedes van a decir ¿Qué carajo está pasando? Bueno Es la perra Que es Vicky Que está jugando acá Y son las uñas de Vicky En el piso Así que sepan disculpar Uno tiene que ser Tiene que estar en todo Pero es interesante Hoy en día Nosotros Que nos costaba muchísimo Conseguir información Me parece que disfrutamos De la posibilidad De obtenerla Entonces No sé si a vos te pasa Yo estoy constantemente Es más Si mirás Ahora no se ve Está cerrada Recién estaba ahí Un video de impedancia Y yo lo que quería ver No era el concepto Era cómo lo explicaba El tipo A ver si había una forma Más clara de explicarlo Entonces Siempre de fondo Hay data Viste Por ahí Antes se escuchaba música Y ahora pones un video De un tipo Que te está explicando No sé Cómo hace una repisa O sea Es como que Hay muchísima data Y ahora la cuestión es Cómo la seleccionas Y cómo la aplicas Hoy estamos Como En una cosa Muy contradictoria Que siento yo De que Hay tanta información De que Sigue siendo Difícil Como antes Antes uno no la Encontraba esa información Como En la anécdota Del slide O en la anécdota Que yo decía De que era fin a grave Porque no estaba O sea Tenías que tener la suerte De encontrar al tipo Cara a cara Y que te la dé O a tu maestro O a tu profe Hoy pasa algo Algo muy loco Que hay tanta Información dando vuelta Que es lo mismo Que también es muy fácil Aprender mal O sea Como que hay que Desarprender todo el tiempo Y volver a ver O hay que cuestionarlo todo Antes de quedarse Porque Hay mucha gente Mandando fruta también O gente que con buena intención Trata de De compartir algo Y quizás No No es correcto Lo que Lo que comparten O trata de impartir Una experiencia Que tampoco es Pero ya tengo Otro punto de vista A mi me pasa Suponete Tenías un tipo En Estados Unidos Entonces agarra un Fender Y dice Bueno vamos a cambiarle Todos los capacitores Y la situación Del tipo es Que los Fender Esos allá Son mucho más baratos Que en Latinoamérica Que los capacitores Que los capacitores Vos los pedís El set completo Dice Set para Super Reverb Y te llegan Una cajita Entendés Entonces El tipo hace Todo eso Y además Sabés que también El tipo está aburrido O sea Está aburrido Y termina Haciendo cosas Que no son necesarias Entonces Acá te preguntan Che Tengo que cambiarle El set de capacitores A mi Viste Y vos decís No mirá No es necesario Y pero yo vi El video de Claro Viste Y después por otro lado Tenés Ese que te viene a preguntar Y tenés La contrapuesta Yo no estoy mucho En las redes Y viene con la data De la Guitar Player Del año 90 Viste Este equipo Lo usó Viste Te nombra Viste No sé El segundo guitarrista De Humble Pie Este lo usó Mucho tiempo Este equipo Iván Es transistorizado Y vos decís Se quedó trabado Parece el personaje De Franchella Te parás Que era un blanco y negro No te encontrás Con Vos que seguramente Te deben mencionar La historia frecuentemente ¿No? Uh, yo te vi ¿Cuándo? ¿No? Sí, sí Hay como siempre La misma cuestión Creo yo De que tenés que saber Por qué hacés Lo que hacés ¿No? O cuál es tu búsqueda A dónde querés llegar Y creo que Tardo o temprano La información aparece O sea La información te encuentra A vos Me parece Cuando vos estás En el camino Correcto Digamos Cuando sabés Lo que querés Y vas en búsqueda De eso Ya sea Un audio Para tu equipo O encontrar tu sonido Para tu proyecto Sea el instrumento Que sea Que toque La información Viene a vos ¿No? Te la vas Te la vas a chocar Cara a cara Con la información ¿No? Porque estás En la búsqueda correcta El tema A veces es cuando Uno busca Sin saber O no sabe Lo que busca O copia Porque el otro Lo hace Y tenés un montón De data O te compraste Un montón de cosas Y estás con todo eso Y dices ¿Y ahora qué hago? Que pasa mucho También ahora Por esta cuestión De tener todo Más fácil O de tener La información Y veo también De que es un poco El tiempo que corre ¿No? Y la música Ha cambiado mucho ¿Viste? Ha cambiado mucho Entonces Cuando uno ve El producto final De un artista Se confunde fácil Supone cosas Que quizás Nada que ver Cree que Ah Seguramente Usó Estos equipos Seguramente Y capaz Enchufó A un plugin De la compu Y eso fue todo ¿Viste? Yo escuché Que dijo Que usó Mi hija Es fanática De De Damon Almond ¿No? El de Gorilla El de Blur Lo descubrió ahora Yo nunca lo había escuchado Gracias a ella Estoy conociendo A este artista El chabón Me parece un fenómeno Porque es un freak Y es un loco Y es muy Tiene mucha personalidad Y justo Le compartí ayer Casualmente Un reel Ahí Que me pareció De casualidad En Instagram De que El loco Grabó Uno de John Eastwood Uno de sus Temas más Famosos De Gorilla Con un Con un juguetito No sé Que era una marca No sé Mitsubishi Una marca rarísima Que ni siquiera Era una marca De De las conocidas Y Dijo Mirá El preset Rock 1 Que tiene Lo pegó Y era Ya está Es eso Y el entrevistador Dijo No Decían Decían Loco es esto O sea Yo Compuse La canción El rap Arriba de esto Y Estaba tan bien Que no hizo falta Reemplazarlo Por ningún Pluín Ni Contratar Un baterista Que el otro Llevé esto Al estudio Y dije Loco es esto Así suena Así Está Como Y eso fue todo Y todos Estamos escuchando Algo que Salió de un juguete Entonces digo Mirá que loco El chabón Sabía lo que quería El chabón Ya está Nació así Esa canción No hacía falta Cambiar nada Entonces digo Mirá que amplio Es nuestro mundo Musical Son herramientas La del electro De plástico De Jimmy Page Era la guitarra Más barata Yo tenía uno Y se lo regalé A un amigo Que bueno Estoy contento Haberse lo regalado Porque no tenía Ahora Era de Perú Se volvió a Perú Se lo llevó Y ahora lo extraño Digo No Quiero tener ese bajo De vuelta Y es el más trucho El más barato De todos los que Pude haber tenido Sin embargo Era especial Ese bajo Lo que sonaba Y no sé Lo lindo que era Tocarlo La cuestión es Me parece Hubo como un Empoderamiento Si querés De lo que hay que decir Me parece que Hay Se están diciendo Cosas de vuelta Hubo como un periodo En el cual Había muy poca gente Que decía cosas Obviamente No te voy a mencionar Que carajo Que obviamente Sí Porque justamente El punto apalentamiento De carajo Era decir cosas Pero digo Más allá de eso Lo que sucedía Arriba Era como un mar Muy calmo Y muy cool Hoy creo que Volvió un poco A morder Se volvió un poquito Más a morder A buscar un poco Eso Por un lado Y otro lado Es interesante Esto Viste las actualizaciones Del teléfono Que tendrá que ver Bueno Nuestras hijas O nuestros hijos Son como los updates Del teléfono Porque Vos estás y te dices Che ¿Qué es esto? Le decís vos Viste Está escuchando Mi hija escucha No sé Está escuchando Nafta Una banda ¿Qué es esto? Martu Nafta Che que bien que está ¿Viste? ¿Y esto qué es Marti? Ah Vándalos Vándalos Che que bien que está esto ¿Viste? ¿Y esto qué es? No bueno Y así yo Conocí Obviamente A un montón De artistas Más allá de Obviamente Marilina Bertoldi Yo la conocía Tuve hasta El placer de Cantar con ella Una vez Pero digo Mi hija es fan Entonces estoy enterado De todo lo que hace Marilina Y después Y Está bueno Tenés Tenés alguien Que te toca el hombro Y te dice Mira Escucha Fijate ¿No? Miles de De bandas de afuera También Viste Hasta 21 Pylon No sé qué Bueno Eso fue mi hija Que me dijo Che ¿Y esto qué es? Le digo ¿Viste? Harry Styles ¿No? El último disco De Harry Styles Lo puso en el auto Y digo Che esto es un disco Disco No son No es un rejunte De tema Está pensado Digo Está bueno El hijo como Actualizador ¿No? De tus gustos musicales Te obligan a actualizarte Totalmente 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 Sí A mí me encanta Aparte poder Compartir Ahora con ellos Yo tengo dos hijas Bueno Una de 21 Y otra de 17 Y Verlas como ellas Entran al mundo De la música Las dos también Cantan Tocan sus instrumentos La más chica Juana Ahora se copó Con el bajo Y está aprendiendo A tocar el bajo Y usa mis bajos Entonces Ella va a descubrir Y me dice Ah este es más cómodo Entonces digo Con esa naturalidad Me parece que no Yo no quiero Hablar No quiero que la pierda Quiero como que su instinto Se vaya desarrollando Y que ella sola Busque Y encuentre Que es lo que le gusta Que es lo que Quiere escuchar Quiere hacer Y con la música Pasa lo mismo La verdad que Me sorprende El buen oído musical Que tiene El buen gusto musical Que tienen Que descubren Artistas viejos Grosos Y cosas nuevas Que yo no conozco Pero te genera satisfacción Te genera un poquito Si Tenés algo adentro Que te hace Mirá Es como La semilla No cae muy lejos De la Si Que se yo En casa nunca se escuchó La música así Más popular Que suele escucharse En todas las casas De Argentina Que tiene así La cumbia O esos ritmos No 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 es por hablar mal Ni nada Pero Pero Si a ella le gusta Bienvenido Le va a gustar Y todo bien Pero en casa Siempre escuchamos rock Escuchamos Yo ya Reggae No sé De todo Viste Muchas mezclas Mucho punk también De los clash Para arriba Todo Sin embargo Ellas descubren Solo Cosas Que yo no escuché Pero que vienen Quizás de la misma escuela O tienen la misma raíz Como que Hay Un estilo Quizás Que un poco Predomina Que tiene que ver Un poco Con esa vieja escuela Que sale Del jazz Del blues Del rock Del funk Hace poco Bueno Cambiamos el auto No sé qué Entonces estábamos mirando Con mi mujer Una camioneta Entonces Fue Abrió la puerta De una camioneta Se sentó En la parte trasera Y dijo No esta no No tiene que ser más grande Acá yo no entro Claro Mi mujer Está resignada A que en el asiento delantero Va mi hija Poniendo música O sea Es Se sube Pone bluetooth Que hace el celular Viste Tú Y es La musicalización Es de Martina Viste Y Siempre de ahí Salen cosas Viste Empiezan a hacer Lo que hacíamos nosotros Empiezan a conectar No porque este Nada claro Este tocó con este Y Colaboró con este Y hizo Viste Y te empieza a hacer Como una especie de mapa Y así llegó Por ejemplo A Stevie Nicks De Friedwood Mac Que cantó Con Harry Styles Entonces Che que bueno que está Friedwood Mac Le digo Si pero te estás perdiendo Una parte de Friedwood Mac Que parte Y la parte que me gusta A mi como bluesero Que la de Peter Green A ver bueno Pum Le pone Ah pero está bueno O sea Me parece que está Es lindo ver Que se les está haciendo Un panorama De la música No Están cerrados Por lo menos Yo creo que Todo esto Hoy está buenísimo Que pase Y sin embargo Fue algo Que todos Criticamos Detestamos Y odiamos Al principio Que es Todas las plataformas De streaming Para escuchar música ¿No? Que es yo iTunes, Spotify Y todo Y todo lo que vos quieras ¿No? Las odiamos ¿Viste? Las desfenestramos Esto arruinó la música Todo Porque todos íbamos Comprábamos el CD Y así se escucha mejor La música Pero bueno Esto hoy en día Está pasando Gracias O a Esta Revolución Del Nafter ¿No? Cuando empezó En su momento Que hasta fueron demandados Loco Pobres Los pibes Quedaron como la oveja negra Y sin embargo Fueron los grandes Revolucionarios Que hicieron Que esto hoy Pueda pasar Tan libremente Y naturalmente Como Acabas de comentar vos En un viaje De auto Teniendo La La discoteca universal De todos los artistas Del mundo Al alcance De un clic Y poner play Y en un viaje De 10 horas Pudiste Escuchar Todo lo que Antes no se podía Porque tenías que llevar Un 10 kilos de CD Pero no se conseguía Tampoco Y no se conseguía Vos comprabas un disco Y no sabías Si era el primero El tercero El quinto Veías otra formación Y decías ¿Qué pasó? Que no está El que me gustaba a mí Y no tenías data No existía data Así que es interesante Creo que pasó Tan rápido También todo Fue como una gran revolución En la música En muchos aspectos Primero En la manera De vender la música De llevarla A los hogares O a los oídos De la gente Y después Eso ya afectó A los músicos Directamente Cuando los músicos Vieron Me dijeron Ah, ok Yo me estoy matando Para hacer un disco Conceptual Con un porqué Claro Y a nadie Le está importando O sea La gente está Haciendo un zapping Y está escuchando Tema suelto Y ni siquiera Saben Mi nombre O sea Les gusta esta canción Y no saben Cómo me llamo Pero aman esta canción Dije Ok Tengo que hacer algo Al respecto Entonces Fue Esta última década Que era yo O quizás Ya un poquito más Porque pasó todo muy rápido Esta última gran revolución De cómo llega la música A los oídos de la gente Y Cómo la viven Cómo la comparten Y Y cómo Después el artista Se tuvo que Ayornar A esta nueva manera De vivir la música Pero Así todo Como que la raíz O la esencia Siempre es la misma Tiene que haber Una gran canción Tiene que haber Un lindo mensaje Y tiene que haber Una excusa Para conjuntarnos Compartir Escuchar música Sea donde sea En el living de tu casa En un viaje En el auto En el subte Con tus auriculares Y variándote Eso creo Nunca va a dejar de pasar Y sigue siendo Lo lindo de la música Una vez me preguntaron Por qué el 5.1 No había tenido Tanto éxito Como se esperaba Yo lo que les decía Es que Mi visión Es que el 5.1 Necesita Que vos estés sentado En un lugar Fijo Escuchando música O sea Tenés que tener Un Un sweet spot O sea Tenés que estar en el medio Y todos los parlantes Te generan el 5.1 Y hoy Eso no sucede O sea Hoy O sea La música Pasó a formar Parte De algo diferente A lo que era antes O sea Antes la música Formaba parte Del Audiófilo El tipo Se sentaba frente A la bandeja Y decía Me voy a escuchar Todo el disco Relayer De Yes Completo N veces Y hoy en día Es un tema Entonces La longitud del mensaje No puede ser conceptual No te podés hacer un disco Como The Lamb Lights on Broadway Que son doble Con la historia De un tipo En Nueva York Porque en realidad Hoy eso no existe más No hay tiempo No hay tiempo Para eso No nos damos el tiempo De disfrutar Creo que la parte Nada más Mala De todo Es que si se resignó Y se ha perdido Esa parte En cuanto a lo técnico En cuanto al audio Hemos sacrificado Un poco el audio Para poder Ir directamente A la parte artística Poder Llevar Todas Tus artistas Favoritos En un dispositivo Y sacrificar un poquito Porque te digo Que nos pasa Sobre todo A mi mujer Y a mi Es como Che que es tridente Suena esto Y yo Según el disco Estoy manejando Y tengo que Entrar al EQ Y sacarle agudo Al otro Le tengo que dar volumen Y darle grave Según La época Del disco Que estoy escuchando Porque es muy Notoria Y hay como Un recorte De calidad Auditiva Según el artista Al escuchar En estas plataformas De stream Esa parte Si Pero digo Bueno Todo tiene su Procio contra Pero creo que Hoy lo bueno Es que está Todo ya planteado Todas las herramientas Entonces Si querés escuchar Lindo y bien Y tranquilo Te armás tu lugar En tu casa Tu pequeño Home studio O tu living Con un lindo equipo Y ahí escuchás Y disfrutás Y si querés Escuchar Variedad Variedad Conocer música nueva Que es lo que hago yo Yo me pongo ahí Un playlist Este De descubrimiento Semanal Que se llama Y toda la semana Se renueva Y me pone Artistas Que nunca sonaron En mi dispositivo Pero Que están relacionados Directamente Con lo que a mí me gusta Entonces Fui descubriendo Los últimos Grandes Artistas Dentro Más que nada Del palo del metal Porque cuando yo Pum Todo ruido Aparece Y bueno El algoritmo Ya me conoce Ya sabe por donde viene Me tira mucho metal Pero bueno He descubierto Muchos artistas Que los compartimos Con los chicos de Arde Viste Che mirá Hoy descubriste Ah si ese lo había escuchado Porque el violero Terry lo sigue Porque es un loco De las ocho cuerdas Ah mirá que bueno Y nos empezamos a compartir Entonces bueno Antes tenías que tener Tu amigo Ahí en la En la casa de música Y me recomendás algo Viste No quiero gastar Guita al pedo Y no me gusta En Ramos Había Había Tres o cuatro disquerías Grandes En Lavalle En Sarmiento En Santa Fe Te acuerdas Que eran Abraxas Te acuerdas Eran templos El agujerito El ombligo Eran templos Sabes lo que me pasa Cuando nos encontramos A veces En un asado Así como La paz Que transmitís Es un tipo Como que permite Que por ejemplo Podamos hablar Seis semanas Que es una Conversación Sin desgaste Así que Me encanta Charlar con vos Corba Me encanta Que hayas pasado A saludarnos A mí también La paz es linda Que se repita Que se repita Y bueno Muchas gracias Y hay que Hay que seguir viendo A ver qué pasa Bueno Recuperé acá la colita De pelo De mi hija Que debe ser De cuando tenía Seis años Porque traje Arreglar unos parranditos Se ve que mi hija Jugando Por el agujerito Del buffer Metió esto Así que Ahora vuelve A su dueño Gracias 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 por todo Gracias Gracias.